Necesitamos a la Autoridad Superior una investigación exhaustiva de la administración de Sechicán que encabeza el presidente Modesto Arcángel Pechuit, ya que sentimos que hay malversación de fondos en el municipio. Primero, porque al personal eventual, a los directores y a nosotros como regidores, no se nos ha pagado la quincena del mes, la segunda quincena del mes de noviembre. Estamos hablando casi de la mitad del personal de la administración y arriba de 400 empleados. No nos ha dado la cara, no nos ha dado el motivo en el cual se les ha suspendido el pago a los directores, a los empleados y a nosotros igual. A raíz de que nosotros empezamos a investigar muy a fondo cómo está la administración que encabeza el licenciado Modesto Arcángel, pues vimos muchas cosas que están mal, inclusive en la cuenta de octubre nos dimos cuenta que hay mucho dinero, inclusive pedimos bitácoras de gasolina y no nos los quiso proporcionar. El presidente se niega a darnos cualquier tipo de información que tenga que ver con la administración y por más que hacemos lo que él nos dice, que hagamos oficios, jamás nos da contestación. ¿Es una mala administración? Sí, es una mala administración. Inclusive en la nómina hay muchos empleados, empleados que no sabemos si existen, hay muchas observaciones de aquí de la auditoría, entonces nosotros por eso venimos aquí para investigar cómo están, qué pasa con esas observaciones que le tienen hecho al municipio de Sechacán. En el municipio de Sechacán siempre se hace lo que el presidente quiere, entonces cuando a él le conviene el presidente es el bueno y cuando no el cabilo es el malo. ¿Es Modesto Arcángel un buen alcalde? No.